¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una de las favoritas de la gente mía también. Es como una gran letra, una gran canción, una gran banda de la compositora. Es como un buen package. ¿Y por ejemplo, la compositora se identifica contigo, más bien dicho, en los días, en tu vida, para escribir estas canciones? ¿A qué compositora te referís a mí? ¿O a la compositora de qué? De la canción. Es Radiohead, es York, es un compositor. Es un personaje bastante extraño, ¿no? La verdad que no sé cómo será en su vida, ¿no? Pero sí tiene detalles que se pueden llegar a relacionar conmigo, ¿no? Por eso siento la letra tan propia. Ok. Y quisiera yo saber qué hacen Karen cuando por fin es fin y no tiene que trabajar. Sigo trabajando. Yo no paro nunca de trabajar. Por suerte, mi trabajo es la música, así que siempre estoy haciendo algo. O proyectos para otros. También escribo canciones para otros artistas, artistas emergentes. Así que siempre estoy haciendo alguna cosa u otra, ¿no? Pero nunca te aburrís porque siempre estás haciendo cosas distintas. O estoy escribiendo para alguien, o estoy escribiendo para un disco nuevo, o estoy grabando, o estoy tocando con alguna banda. O sea, tengo varios formatos también, just for fun, ¿no? Así que es todo música, todo música. Pues muchísimas gracias, señores. Pues yo soy Eric El Pato Álvarez, estoy aquí con Karen y esto es Por fin es fin.